Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de EriFotografía. Hoy hablaremos de la fotografía de concierto, algo que a mí particularmente me apasiona y seguramente a ti también si estás viendo este vídeo. Hablaremos un poquito sobre los objetivos que necesitas, las cámaras que estarían bien tener y algunos accesorios que te van a ayudar y te van a facilitar la vida a la hora de hacer este trabajo. Así que sin más, comenzamos. Lo primero, si me conoces seguramente ya sabrás que a mí la fotografía de concierto junto con la de deporte es una de las cosas que más me gustan y me apasionan. Y en este vídeo voy a intentar, no digamos convencerte de que te inicies pero sí que te voy a dar algunos tips, pues eso es para que te puedas meter de lleno en esta fotografía de concierto sin que te sea demasiado problema. Lo primero, vamos a empezar con los objetivos. ¿Qué objetivos son más necesarios para poder hacer este tipo de fotografía? Porque la verdad es que es un poquito complicado, digamos, de entender y hasta que no hagas un par de sesiones no vas a descubrir cuál es tu focal idónea. Yo voy a dar mi opinión y cuáles son los que utilizo yo para intentar convencerte a ti de que estos para mí son los mejores. Así que lo primero que te puedo recomendar de en cuanto a objetivos pero digamos antes que nada hay que saber diferenciar entre si estamos utilizando una focal full frame o una focal APS-C porque cambia totalmente todo. Una focal me refiero a una cámara. Si estamos utilizando una cámara full frame partiendo de que no hay ninguna multiplicación simplemente el objetivo que montamos con sus milímetros determinados son los que vamos a tener en la fotografía. Lo primero, el tema de angulares depende de dónde nos movamos porque también en fotografía es un poco, en fotografía de concierto, es un poco complicado porque si nosotros estamos, digamos, acreditados y podemos acceder al backstage o estar encima del escenario pues entonces ya ahí cambia un poco la cosa. Iremos desgranando todo eso más adelante. Pero ahora voy a centrarme simplemente en la gente que quiere hacer fotografía de concierto de manera aficionada o amateur y no quiere coger una acreditación o no puede coger una acreditación. Lo primero, ¿qué objetivo angular podemos utilizar? Pues eso ya depende. Si te dejan acercarte demasiado, es decir, si tú ya conoces el concierto y no hay demasiadas vallas, es decir, normalmente los conciertos a nivel regional, a nivel local, no suelen tener demasiadas vallas. Te puedes acercar mucho a lo que serían los cantantes. Pero supongamos que es un concierto de nivel medio, más o menos, normalmente tienen vallas. Entonces, ¿qué objetivo te puedo recomendar? Pues si estamos hablando de full frame, lo más ideal sería utilizar un 35mm. Un 35mm que, como bien sabes, en fotografía de concierto normalmente es nocturna, con lo cual, digamos que sí, puede ser de tarde o de mañana, pero normalmente se hace de noche o tarde ya bastante oscurecida. Con lo cual necesitamos un objetivo que tenga un diafragma bastante abierto, que nos permita poner un 1.8, 2.8, 1.4 y que, digamos, nos ayude a bajar el ISO o el resultado que tengamos de ruido. En este caso, el 35mm 1.4 nos viene muy bien. También si tienes un 1.8 te viene bastante bien. En cuanto a angulares. Si ahora nos vamos a la otra... Yo recomendaría dos objetivos. Si ahora nos vamos a la siguiente fase, que serían los objetivos más, digamos, telemedio, para temas de retratos, acercarnos y demás, utilizaría un 85mm. Todo esto en full frame, un 85mm. El 85mm, al igual que el 35mm, también necesitamos que tenga un 1.4, un 1.8, un 2.8. ¿Se puede hacer con f4? Claro que se puede hacer con f4. ¿Cuál es el mayor problema que tiene utilizar una lente, como puede ser fija? En este caso, el 35mm, el 85mm con un f4, que vamos a tener que subir muchísimo el ISO. Entonces, depende de la cámara que tengamos. Si no tienes una muy buena cámara, lo ideal es que te compres un objetivo que sea una focal fija con bastante apertura, para que no tengas que utilizar unos ISO muy altos y no tengas demasiado ruido a la hora de hacer la fotografía y a la hora de revelarla, sobre todo. Entonces, partiendo de esta base, yo recomendaría un 85mm y con la mayor apertura que puedas. Cuando estemos haciendo fotografía de concierto, ya verás que realmente con un objetivo, con f4, te va a ser un poquito bastante complicado, sobre todo a la noche. Entonces, tenemos estos dos objetivos para full frame y los objetivos que serían equivalentes para utilizarlas en APCC, bajo mi punto de vista, pues sería el 24mm, que podemos comprar 1.8 también o 1.4, depende del dinero que dispongamos. También nos valen 2.8, cuanto más luminosidad entre mejor. Y en cuanto al 85, sí es verdad que si multiplicamos no nos da exactamente un 50-85, pero el 50 nos podría salir y nos podría ayudar bastante. Yo he utilizado muchísimos objetivos a lo largo de mi vida profesional, haciendo fotografía de conciertos, y hay gente que utiliza un 70-200, gente que utiliza... yo he utilizado un 105, bueno, un 15, bueno, he utilizado muchas cosas y el 50 también. Pero digamos que las dos focales que sí o sí para mí deberías de tener es un 35 y un 85, que te la puedes ir comprando poco a poco, eso ya es lo de menos, cada uno va al ritmo que puedas, pero para mí esas dos focales, cuando trabajes siempre con conciertos y estés un poquito apartado de lo que serían acreditaciones y demás, te puedes sacar unas muy buenas fotos con ellas, porque el 35 te permite sacar un angular, pero tener suficiente tele como para que no se vea todo, porque realmente si tú lo que necesitas es estar detrás de las vallas y que no se vean las vallas, si te pones un 24 y estás detrás de las vallas se va a ver todo el escenario y prácticamente, y más del escenario y prácticamente no vas a poder hacer la foto que quieras. Con un 35 te centras un poquito más en el grupo y puedes sacar unos angulares bastante buenos, pero sin dejar de tener en cuenta el hecho de que es un angular. Con el 85 pasa un poco lo mismo, podemos tener un 105, pero realmente perdemos un poquito el hecho de que seguramente muchas fotos se nos quedarán demasiado recortadas, y entonces tendremos siempre que estar muy atentos a la hora de no poder recortar bien las fotos. Como decía, hay gente que utiliza, amigos míos que utilizan el 70-200. ¿Problemas de utilizar un zoom? Bueno, las virtudes ya lo sabemos, es un zoom, te permite utilizar cualquier focal en cualquier momento, vale. Pero por ejemplo, un 70-200 realmente te tienes que poner muy lejos para poder sacar una fotografía que merezca la pena, no sé que vayas al detalle, y al detalle es muy difícil ir porque estamos en un concierto y siempre hay demasiado movimiento, y a no ser que sea un concierto de, digamos, algo muy tranquilito, va a ser difícil que puedas tener alguna fotografía buena o vas a perder demasiada, porque la gente se mueve y normalmente tú no conoces demasiado los juzgos, que esa es otra cosa que hablaré después. Entonces es difícil prever para dónde se pueden mover. Aparte de esto, ya cambiando el tema de los objetivos, vamos a entrar en el tema de las cámaras. ¿Qué cámaras podemos utilizar? Si de verdad la cámara que tengo yo ahora mismo me vale para hacer fotografía de concierto. Lo primero, si tienes una cámara manual, que te permita estar en forma manual, prácticamente vas a poder hacer la foto sin ningún problema. Obviamente si estás de noche con una cámara manual, pero la cámara, por ejemplo, necesitas poner unos ISO increíblemente altos porque no tienes un objetivo que pueda cerrar bien y te queda un 5.6, por ejemplo, que es lo que le suele pasar a mucha gente, pues vas a tener que tirar de ISO hasta lo que te toque. Normalmente si estás de noche vas a tener que utilizar 2.000 y pico, 3.000 de ISO y sacar la fotografía. Y si encima esta cámara que tienes no es demasiado bueno el sensor, pues va a hacer que ese ruido se vea muchísimo. Entonces, sí es verdad que yo intentaría siempre tirar por objetivos un poquito más, con más apertura como he dicho, para que te puedas tener una mejor calidad y no tener que depender tanto del ISO que luego te va a causar problemas porque es lo que hay. Entonces, en cuanto a las cámaras, simplemente decirte que utilices manual, porque si no la cámara se va a volver loca. El enfoque, sí, automático, pero me refiero manual, el diafragma, la velocidad y el ISO. En cuanto al ISO que vamos a poner, pues va a depender mucho del diafragma que tengamos. Yo, por ejemplo, con una full frame que tengo, y eso que tengo una muy buena full frame, cada uno ya ahí elige cuál es su tope, pero mi tope para mí en cuanto a fotografía con la A7 Mark II, que ya si me compro otra cámara, pues ya iré cambiando, es más o menos sobre los 1.200, 1.600 de ISO, por ahí, sería mi tope. A partir de ahí ya empiezo a ver el ruido que no me gusta y que sí es verdad que si estás pensando en que esa foto la vas a exportar luego para web o para WhatsApp, pues te da igual. Realmente el tamaño va a ser tan pequeñito que no se va a ver el ruido. Por eso, si estás con una cámara que sea básica y necesitas poner 3.000 de ISO y tienes un objetivo que tampoco es muy bueno, si la vas a hacer para pasarlo a los amigos con WhatsApp, puedes hacer perfectamente la foto sin ningún problema. Así que no te dé miedo de utilizarla y eso, básicamente, sacar las fotos que realmente vas a disfrutar mucho. Bueno, y antes que se me olvide decir que si tienes acreditación o puedes tener acceso a una acreditación, te va a cambiar totalmente la experiencia de sacar fotografía de concierto. Yo empezaría, obviamente, antes de pedir acreditación y demás, simplemente sacando las fotos como aficionado. Y ya cuando cojas una cierta soltura, ya intenta pedir una acreditación que seguramente, si es un concierto local, te la darán de forma gratuita sin ponerte demasiado problema. Entonces, teniendo en cuenta esto, si nos dan una acreditación, ¿qué objetivos tengo que llevar? Porque hay que estar preparado para cualquier cosa. Lo primero, si vamos a poder subir al escenario, que no todas las acreditaciones te dejan subir al escenario, yo estaría por tener un angular, un superangular, quizás un 15, o pondré imágenes por encima de la última vez que me subí al escenario con un grupo que es muy conocido para, o sea, que digamos que son amigos míos y, bueno, la verdad es que muy contento de las fotos que saqué ese día. Y nada, utilizaría un angular bastante extremo, como puede ser un 15 en full frame, lo que sería, podemos utilizar también un 11 en APCC, por ejemplo, que nos daría más o menos un 15. Por ahí nos movemos. Si utilizamos un 24 está bien, es un angular que podemos utilizar, pero sí que es verdad que el efecto, digamos, de aprovechar la oportunidad de estar en un sitio donde puedes utilizar un supergran angular y que el cantante se te acerque demasiado a la cámara y grite a la cámara, pues esas acciones las pierdes porque no puedes tenerlas si no tienes un 15. Entonces yo diría que ir por ahí estaría bien. Siempre tener otro objetivo que sea, ya no un 85, porque el 85 seguramente se te queda demasiado largo dentro del escenario, pero sí poder tener un 50 quizás te viene muy bien. Entonces si compaginas el 15, o el 16, o el 11, depende de si tienes APCC o no, con un 50 o 35 en APCC, pues sería ya perfecto para poder estar dentro del escenario y sacar fotos como la que te estoy poniendo por encima de mí ahora mismo. También he de decir que con el tema de los accesorios, que he traído algunos de los que me suelo llevar yo, que no suelo utilizar uno, que ahora diré por qué, pero bueno, eso es cosa mía, que no me gusta trabajar con él para fotografía de concierto, pero sí es verdad que muchos fotógrafos lo utilizan. Primero vamos a hablar de, en este caso, un arnés como este, que es muy sencillo. Creo que le acabo de dar un golpe al micro, no pasa nada. Espero que esté todo bien. Vale, un arnés como este, que básicamente se pone, a ver si se puede ver. Vale, ahí está. Vale, este es de dos cámaras, puedes comprarte de una cámara. Un arnés es muy interesante porque si tienes, por ejemplo, dos cámaras, pues le pones una focal a uno y otra focal a la otra. Si solamente tienes una cámara, te llevas el arnés y te quitas el hecho de estar sacando la cámara o teniéndola en el cuello, que al final te va a doler mucho, porque normalmente los conciertos se extienden muchísimas horas y es un trabajo que te deja bastante tocado el hombro. Si lo tienes llevado, pues se usa el hombro. Otra cosa muy importante que algunos fotógrafos utilizan, como, perdón, como yo he dicho antes, yo no lo hago, pero sí es verdad que es muy importante para algunos. En este caso estamos hablando de el flash. Un flash que te permite trabajar en manual, que es casi todo, básicamente, te puede ayudar a dar un poquito de luz si, por ejemplo, no tienes suficiente con el objetivo que estás montando. Normalmente si hablas con los fotógrafos profesionales de concierto que hacen fotos increíbles, no utilizan flash. No utilizan flash porque sí que se ve un poquito irreal. Hay algunos que los llevan. Para ciertas circunstancias te pueden ayudar. Pero sí es verdad que yo diría que, bajo mi punto de vista, no lo utilizo por eso, porque la imagen siempre te va a quedar un poco irreal. Porque nosotros, cuando estamos haciendo fotografía de concierto, lo que queremos, lo que más nos gusta, son las luces invasoras que entran, luces violetas, rojos, azules, amarillos, que entran e impactan directamente a la cara de la persona. Si nosotros le damos con un flash de frente al que está cantando, quitamos todos esos colores y los matamos. Digamos que se ven los colores por fuera, siempre que no estén dentro del área del flash. Y pierden un montón esos colores que tanto a mí particularmente me gustan, que seguramente si has visto mis fotos ya entenderás por qué y las estarás viendo aquí encima. Las ventajas, como he dicho, es que puedes bajar el ISO, porque simplemente la persona que vas a sacar la foto es la más iluminada. Esa es otra ventaja. Normalmente en fotografía, que esto ya lo explicaré en una clase de composición más adelante, lo que más interesa es que el eje central o el, digamos, el, ¿cómo decirlo?, la persona a la que vamos a sacar la foto, el núcleo de la fotografía, tiene que estar más clara que todo lo que está alrededor, porque nuestro ojo siempre va a las partes más blancas. Si nosotros conseguimos, por ejemplo, como estoy yo aquí, que yo tengo una pared azul, así es verdad que aquí hay un cachito que está blanco, pero aquí está la pared azul, y yo estoy más blanco que la pared, que es lo que pasa ahora porque es la luz que tengo y demás, y los focos, pues conseguimos que me preste más atención a mí que a la pared que está en el fondo. Sin embargo, si pasa lo contrario, normalmente te vas a ir a la pared, y luego sí es verdad que vas a volver. Pero en la fotografía, al no estar con un vídeo en movimiento, es más difícil todavía, y necesitamos potenciar eso. Entonces con un flash eso lo solucionas porque siempre le vas a dar a donde tú quieres. El problema es que, como digo, matan las luces, y eso es una de las cosas que tenemos que jugar los que hacen fotografía de concierto. Bueno, ahora entramos en la parte de los tips, o algunas ayudas así, que te puedo decir. Lo primero que a mucha gente le preocupa es el hecho de que esté con la cámara y alguien le estire agua, refrescos, cerveza, bueno, hay de todo. Es un miedo que está ahí, es normal. Estás normalmente siempre al pie del cañón, y estás primero, y siempre hay gente por detrás que está bailando, que está haciendo sus cosas, que te va a dar hostias, no, pero digamos que te puede dar un codazo sin que lo veas. Yo siempre intento conmigo hacer una cosa. Digamos que quizás para mucha gente no sea lo más idóneo, pero yo lo que hago es llevar mi mochila, que es bastante, bueno, bastante no sé, pero es abultada, digamos que es una mochila que me cubre la espalda. Entonces yo detrás de mí tengo un cierto espacio porque nadie se va a pegar más a la mochila, obviamente. Luego el tema de que eso, de que te pueden robar. Mi mochila tiene un sistema que yo le puedo poner, cuando voy a la cerradura, le puedo poner unos velcros, entonces escucho cuando alguien haga, ¿no? Y se escucha. Luego están las otras mochilas que se abren por la parte de la espalda, que eso sería ya lo mejor. Ese sistema para mí es el que mejor funciona para evitar que eso, que la gente te golpee, que la gente te tire algo de una cerveza y te caiga en la cámara, porque digamos si tienes en la espalda el tema de la mochila, pues te protege y te da una cierta distancia con las demás personas que están bailando, disfrutando y demás. Luego está un poco siempre el tener, no digo poca vergüenza, pero sí saber que realmente si no estás trabajando, si no es una cosa de trabajo y estás disfrutando, digamos, sacando fotos, hay otra gente que viene a disfrutar el concierto. Y normalmente a los cantantes no les gusta demasiado, sí, hay algunos que si no son demasiado famosos les gusta que les saquen fotos, obviamente, y van a buscarte, porque eso pasa siempre, entonces ahí tienes que aprovechar eso. Pero digamos que si los cantantes ya son un poco conocidos y ya se han sacado fotos por todos lados y tu foto no les va a ayudar a nada, pues sí es verdad que están dispuestos a que la gente, obviamente, disfrute. Y al final ellos son los que están disfrutando del concierto. Tú seguramente, no sé si te va a gustar el concierto, porque muchas veces las canciones no te gustan, pero las fotos son increíbles. Por ejemplo, a mí el heavy metal no me gusta, pero las fotos que te puedes sacar ahí, pues son realmente increíbles con un movimiento espectacular. Y sin embargo me puede gustar otra música que sea más tranquila y realmente no sacas una foto buena. Así que hay que pensar mucho y saber ver lo que tú estás haciendo allí en ese momento. No estás disfrutando del concierto, estás sacando fotografías para ese concierto. Otra cosa, que es lo que te comentaba anteriormente, el hecho de conocer al grupo. Normalmente, si tienes que hacer una fotografía a un solo concierto, pues tienes tiempo para prepararte el concierto y demás. Pero es que normalmente los conciertos vienen con... Pues dentro del propio concierto hay seis personas o seis grupos que están cantando. Entonces es difícil saber y conocer a todos. Tampoco, como digo, es difícil que te gusten todos los grupos. Normalmente te gustará uno y será con el que mejor fotografías saques, porque eso se nota en las cámaras también. Pero bueno, lo que te digo. Lo que yo hago normalmente siempre el día anterior a estar en el concierto es buscar en las webs, buscar en YouTube, ver cómo se mueven y más o menos conocer. O sea, si no sabes de nada el tema de... O sea, si no has visto nada y llegas ahí a ciegas o lo que sea, o has tenido un día y digo, ah, pues hay un concierto y no lo sabía, voy a ir a sacar fotos. Va. Si pasa esto, no te preocupes. Llega allí el concierto. Si puedes buscar algo por internet rápido, bien. Si no puedes hacerlo, no pasa nada. Llega allí. Te aconsejo que primero analices el grupo. Normalmente tienen 40 minutos para cantar. Tienes fotos... Tienes tiempo para sacar fotos las que quieras. O sea que tómate 10 minutos simplemente para ver cómo son sus movimientos, qué hacen. Si, por ejemplo, el guitarrista toca la guitarra y se pone muy cerca del escenario, ya sabes que eso es un punto que tienes que tener en cuenta. Normalmente si lo hace una vez, lo va a hacer más veces porque es así. El tema del cantante también es verdad que hay cantantes que son muy sosos y se quedan así todo el día en el palo y hay otros que se mueven, que tiran, que se tiran por el suelo. Entonces si ves todos esos movimientos tienes que estar preparado. Y si sabes que esto puede ocurrir o si ya conoces al grupo de antes, entonces te recomiendo que siempre, como pasan fotografía deportiva, tengas un ojo en la cámara o aquí y el otro mirando la situación en el escenario. Porque digamos que tú no sabes, cuando ya lo ves en la cámara ya está, ya se te pasó la foto. Entonces aunque tenga la ráfaga puesta ya pasó. Si la viste ya pasó, no te da tiempo. Entonces si tú ves que esa persona que viene por aquí se va a caer, pues tú antes de que se caiga ya estás apretando la ráfaga y sacando la foto y seguramente la tengas. Si vas de esta manera, que estás enfocado en la cámara sin poder ver nada, pues te vas a olvidar de sacar una foto interesante. Con lo cual yo te digo que intentes siempre ver fuera de lo que tienes en el visor. En este caso el mío es visor electrónico, pero bueno, eso no importa demasiado. Bueno, ahora vamos a hablar de los principales problemas que tiene la fotografía de conciertos y cómo intentar solucionarlo. Como dije al principio, cuando hablamos de los objetivos, el principal problema que tenemos es la poca luz que normalmente hay. Recordemos que los conciertos se suelen hacer de noche cuando la luz es la que es y el problema que tenemos es que las luces son luces artificiales que no son continuas. Quiere decir que tenemos ráfagas de luz que vienen a nosotros y la cámara también se puede volver loca enfocando. Ahí tenemos el problema de que tenemos que saber cómo manejar nuestra cámara. Si nosotros no sabemos nada acerca de nuestra cámara, es decir, no sabemos cómo enfocar, si va a poder enfocar aquí o allá, seguramente vamos a fallar prácticamente todas las fotos. Si pasa esto, intenta utilizar el foco manual. Sé que es complicado. Si tienes una mirrorless que te permite utilizar el focus peaking y así poner el manual y ver más o menos si está enfocado o no, o si el área de enfoque es acertada, pues entonces tendrás más facilidades. Pero si tienes una reflex, normalmente no lo tienes. Entonces, lo que te diría es que si no conoces nada a la cámara, prueba, como te digo, con el automático, pero luego si ves que no te funciona, cambia lo manual y tú mismo vete cambiando el zoom, el zoom, perdón, el enfoque y mirando dónde puede ser. Porque normalmente las cámaras se pueden despistar mucho y es lo normal. Aunque tengas la mejor cámara del mundo, te entra una luz blanca o de un color demasiado llamativo, más que todo lo que está externo y la cara de la persona, y puede que se vaya la luz y luego ya no vuelve. O estas cosas suelen pasar. Si tienes sobre todo un objetivo malo y una cámara mala o deficiente o de gama media, estas cosas te van a pasar un montón de veces. Así que, lo que te digo, no te frustres, que es una cosa normal, pasa a todo el mundo, y más si estás empezando y tienes equipo que es un poco, normalmente, que no está preparado para esto. Pero, lo que te digo, cualquier persona puede sacar fotos, lo único, de conciertos, lo único que tienes que saber cuáles son las limitaciones de su equipo. Y en este caso, pues cambiar a manual y poder utilizarla. Es más coñazo, vas a perder más porcentaje de fotos seguramente, pero tendrás más fotos que si la utilizas en automático y la cámara te falla. Entonces, ten en cuenta esto. El otro problema, como decía, era el tema del ISO. Porque está muy bien decir que las luces y demás, pero normalmente la cámara, si nos apoyamos en lo que dice, por eso decía de utilizar de forma manual, si nos apoyamos en lo que dice la cámara en el histograma, nos va a decir, la foto está hiperoscura, normalmente. Y te va a decir, hay que subir el ISO a 6000, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que la cámara mide en un momento, a lo mejor en el que no tenemos, la ráfaga de luz que entra y impacta directamente en la cara. Y esa ráfaga de luz hace que, digamos, que nuestra exposición aumente mucho más. Entonces, podemos conseguir una foto mucho mejor sin tener que estar con tanto ruido y luego tener que ir arreglado y subir. Simplemente porque ya llegamos con las altas luces. Entonces, lo que te quiero decir es que intentes utilizarlo siempre en manual, porque no vas a poder en automático. Y cuando estemos en manual, ¿qué ISO tenemos que utilizar? Pues bueno, esto, como te dije antes, depende mucho del objetivo que tengamos y de la cámara. Por ejemplo, en mi cámara yo no quiero subir más de 1600. Si tengo que subir, se sube. Es una full frame, puede llegar. Pero a mí no me gusta el ISO, el ruido que tiene ya a partir de 1600. Entonces, lo tengo en cuenta y a partir de ahí no subo. Normalmente, ya te adelanto que yo trabajo con 1.485 milímetros en mi cámara full frame y con velocidades de 1.200, más o menos por ahí, que aunque parezca poca, es suficiente normalmente, a no ser que sea una locura. Pero bueno, normalmente por ahí está bien. 200, 250. Dependiendo de si ves, haciendo mucho zoom, que se mueve demasiado y entonces tienes esa falta de nitidez, pues entonces sí me tenés más. Porque prefiero tener más velocidad que perder la foto. O sea, prefiero tener más velocidad y más ISO que tener menos y perder la foto. Entonces, pues eso. Lo que te digo, utilizando estos parámetros, yo más o menos utilizo 1000, 1200 de ISO. Entonces, me muevo por esa zona que para mí es cómoda. Si, lo que te digo, tienes un objetivo peor o una cámara peor, más que nada el objetivo, que es lo que más te va a ayudar, entonces tienes que subir el ISO, no te quemas remedio. Es mejor tener la foto que no tenerla. Y mejor tener experiencia, porque si luego esta foto, digamos, que no la tienes, pues realmente no vas a poder saber el trabajo que podías haber hecho, ¿no? Y no podías haber mejorado para cuando se te presente la oportunidad de tener una cámara mejor, que pueda tener ISO más alto sin ningún problema, o un objetivo mejor, que tenga mejor apertura, y así poder trabajar con unos ISO más bajos. El siguiente problema es el enfoque. Esto viene dado a la luz. No tenemos una luz continua, tenemos luces parpadeantes. Normalmente, cuanto más parpadeantes sea, para la foto es mejor, pero para el fotógrafo es un coñazo. Pero a mí, por lo menos, me encanta. Para eso estamos. Y entonces, al no tener luz continua, el enfoque se puede volver loco. Como decía antes, con las cámaras que son más propensas y tienen menos calidad. O sea, lo que te recomiendo es tener en cuenta cuando analizar, en vez solo del grupo, cómo se mueve y demás, también analizar el sistema de luces o hablar con el chico que mueve las luces, si se puede y estás acreditado. Él dice, pues mira, vamos a utilizar tonos rojos, azules para este, vamos a poner las luces así en continuo, haciendo una ráfaga, o simplemente utilizamos otros tonos de color y vamos a hacer otro tipo de juegos, o de zigzag o lo que sea, ¿no? Si ya sabemos esta información o ya simplemente viéndola durante 10 minutos que estamos viendo en el grupo, también podemos ver las luces, pues ya sabemos más o menos cuándo la hacen. Entonces sabemos, dependiendo de la música también, si hacen movimiento de pap, pues ponen esta luz. Pues normalmente lo que hacen, el tema de la luz, pues controlan con la música y pueden cambiar las luces por eso. Entonces, cuando haga ese sonido, o digamos, cuando nosotros sintamos que va a llegar el momento de la ráfaga, de la ráfaga de luz, me refiero a nosotros, metemos nuestra ráfaga de foto y seguramente una de esas, o dos o tres, depende de la ráfaga que podamos hacer, nos entrará y nos dará una buena luz y no tendremos que utilizar un ISO tan alto. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta la luz que hay. Y eso es lo mayor, digamos, lo más complicado que tiene la fotografía de concierto. Si estas tres cosas que te he dicho, las dominas, ya no tienes ningún problema. A la gente que se quiera meter en fotografía de este tipo, le digo que directamente coja su cámara, su objetivo, da igual que sea, y se vaya a hacer el primer concierto que tenga. Aunque no controle muy bien la cámara, que se vaya a hacer el primer concierto que pueda. Si tienes algunas nociones básicas de cómo funciona la cámara en manual, vas a poder salir este tipo de fotografías. Y te digo, empieza porque cuando empieces vas a hacerlo muy mal, pero no pasa nada porque eso muy mal se va a transformar en mal, neutral, bien y muy bien. Si no practicas no vas a mejorar. Así que te digo esto simplemente como consejo, vete a practicar, sale a la calle que concierto hay en todas las ciudades del mundo y podrás disfrutar porque la verdad cuando te metes ya no sales. Esa es mi opinión. Así que nada, hasta aquí dejo el video de hoy. Si te ha gustado déjame un like para que YouTube no suba. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos de teoría y demás que próximamente iré subiendo diferentes tipos y demás. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.